Hola. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal Lorena? Bienvenida. Buenas tardes. 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 por acá les voy a compartir lo que es una votación me hacen el favor de contestarla por favor para los que se van incorporando ya revisaron que hay una votación por ahí tengo ocho participantes por favor contesten la votación que aparece ahí por favor ya contesté ok gracias muy amable los que van ingresando por favor buenas tardes buenas tardes por favor los que van ingresando contéstenme la votación por favor ya le contesté gracias solamente dos me hacen falta de los que se van incorporando perdón tres ok me faltan dos personas quienes no han votado mirla ya votó vaya para los que van ingresando por favor he dejado una votación ok gracias Cristóbal y este son tres preguntitas por favor contéstenme por favor ahí verdad las preguntas seleccionando la opción que mejor les parezca me faltan dos personas este no sé si Mirna ya votó Mirna bueno no sé si me escuchan me escuchan todos sí ok es que estoy ok gracias porque lo que sí no puedo ver acá es quienes han votado entonces necesito voy a dejar la votación verdad hasta las hasta la una y diez y los que no hayan votado pues se van a quedar afuera ok muy bien vamos a iniciar ahora el tema es muy corto el tema que vamos a ver el día de hoy pero este es muy es muy importante y tiene que ver con algo que ya vimos basado en el tema de referencias sí vamos a comenzar viendo que todavía estamos en la semana 2 sección 2 verdad estamos viendo referencias formato condicional y funciones básicas te va a aparecer una pantallita y tienes que votar ok que sí luego eh tenemos la sección la sección número 7 está en la clase número 7 y el tema es nombres de celdas y rangos ok nombres de celdas y rangos hoy nos vamos a centrar un poquito en el posicionamiento de la información y en el nombramiento de algunos elementos que nosotros podemos utilizar eh bueno yo lo diría así como un tanto más rápido verdad al momento de trabajar con lo que es las hojas de cálculo sí eh se le va a hacer un poquito para algunos eh similar a algo que hemos estado haciendo pero esto es un tanto más más rápido sí un tanto más rápido y por consiguiente es una forma o una oportunidad de trabajar con datos datos pequeños sí datos pequeños o cantidades pequeñas pero que nos va a ayudar obviamente a tener un poquito más de orden y coincidencia de lo que es el manejo de algunas referencias el objetivo es dar a conocer a los participantes la herramienta administrador de nombres para asignar y operar un conjunto de celdas adicionalmente a ello introducirlos a las hojas de cálculo ok esto del administrador de nombres es un tanto digámoslo así eh no es muy largo el tema verdad pero este al poder intuir y manejar muy bien lo que se trata de la administración de nombres de las celdas entonces se nos va a hacer mucho más fácil a nosotros ciertos elementos ok veamos asignar nombres a celdas o a rangos hasta ahora como dice la teoría hemos utilizado el estilo de referencia a uno que es el estilo de referencia a uno es donde usamos a uno para hacer referencia a una celda verdad pero también existe la posibilidad de crear un nombre descriptivo de los de los que los represente adecuadamente para los que van ingresando por ahí hay una una votación que dice votación sin título por favor este rellenen ahí contesten las diferentes opciones verdad por favor son tres preguntas nada más ok entonces estamos hablando de que tenemos la posibilidad de hacer referencia a una celda no solamente basado en el nombre de la celda sino en un nombre descriptivo asignar un nombre a un rango de celdas fíjense bien yo puedo tener la selección una selección de 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 celdas y poderle asignar a esa selección un nombre estos nombres se pueden utilizar dentro de una fórmula para ayudar en la comprensión de la misma sí para asignar un nombre a una celda sigue vamos a seguir los siguientes pasos primero vamos a seleccionar la celda o grupo de celdas a las que se le va a asignar un nombre luego dice haz clic en el cuadro del nombre que se encuentra en el extremo izquierdo de la barra de fórmulas que es esta que tenemos acá sí ok solamente uno me hace falta que vote de los que acaban de ingresar por favor es esto miren este espacio que está acá este es el cuadro de nombres sí y al tener seleccionado dos celdas yo le puedo poner fácilmente a este elemento un nombre determinado sí puede ser cualquier nombre que va a designar que va a designar a esas dos celdas sí por ejemplo yo le puedo poner conjunto uno por ejemplo sin espacios el nombre va a ir aquí vean conjunto uno entonces yo conjunto uno lo puedo utilizar en una fórmula o en una función sí estamos entonces eso es lo que yo puedo realizar vamos a hacer un pequeño ejemplo voy a abrir mi libro un libro de excel una preguntita diga el cambio de nombre sería todo el documento o solamente el rango que usted seleccione solo el documento o sea es solamente el rango de selección ok gracias ok veamos veamos por acá voy a ampliar imagínese que yo tengo esto esta selección o pudiese tener esta selección sí o inclusive pudiera tener esta selección voy a poner un par de números 5 6 7 8 9 aquí voy a poner 1, 2, 3, 4 aquí voy a poner 1, 2, 3, 4 y 5 y aquí voy a seleccionar el 10 11 sí aquí voy a poner 12, 13 aquí voy a poner 11, 11, 13 14, 15 16, 17 18 19 ok ok tengo 3 grupos miren 8, 9 ok tengo 3 grupos este grupo este otro grupo y este otro grupo sí por ejemplo yo le puedo llamar a esto primera suma miren primera suma ven donde estoy escribiendo primera suma tengo que tener seleccionado todo el bloque sí para poner poderle poner si le quiero dar espacio recomiendo ponerle un guión baja sí y le doy enter miren entonces cuando yo me vaya aquí esto siempre va a ser B2 B3 B4 B5 B6 pero cuando yo seleccione todo a esto se le va a llamar primera suma ok ya le apliqué nombre a la a este grupo de celdas miren voy a hacer lo mismo ahora acá miren le voy a dar clic acá y le voy a poner segunda suma miren y le doy enter cuando yo le doy a las celdas de forma individual tienen el mismo nombre pero cuando selecciono la agrupación tiene el nombre que le di acá esto lo puedo ver en datos y en datos nos vamos permítame permítame es en fórmula perdón aquí donde dice administrador de nombre ven ya tengo acá que tengo dos nuevos nombres uno que se llama primera suma y el otro que se llama segunda suma y aquí dice que la primera suma se refiere a estos que están seleccionados y la segunda suma se refiere a estos que están ahí ok vamos voy a crear ahora un nombre pero para esto lo puedo hacer desde el administrador de nombres que está en fórmulas miren le doy nuevo si el nombre que le voy a poner es múltiple suma ok y se refiere a le voy a dar clic a la flecha y voy a seleccionar esto de acá miren regreso a la flecha y le doy a aceptar y ahora vean o nótense que tenemos tres nombres miren tres nombres sí bueno hasta ahí ella hice todo mi trabajo en la asignación de nombres ok pero ahora imagínese que yo quiero obtener la suma de esto aquí entonces yo le puedo poner igual suma y yo puedo poner esto miren pero si ustedes se fijan que pasó ahí cuando yo seleccioné el rango de celdas qué pasó me puso el nombre del rango miren será treinta y cinco miren si vean me da la suma me da exactamente treinta y cinco sí primera suma segunda suma miren imagínense que ahora quiero sumar esto de acá pongo igual suma y le doy a esto miren y ahora dice segunda suma y ahora estos cinco números sumados me dan quince dígame Alejandra fíjese que yo le puedo cambiar el nombre al primer ejemplo que usted hizo creo que tiene tiene la bocina enfrente de usted y si tiene su micrófono acá por eso le está haciendo feedback sí no lo que pasa es que estamos en la oficina todos y creo que por eso se oye eso ajá por eso es por el micrófono por el micrófono mire él ya sabe yo lo que no supe cuando se metió en el en fórmulas arriba acá no acá o acá de fórmulas de ahí que hizo no lo que sucede es que yo seleccioné el grupo mire y al soltar le puse nombre a esa selección sí eso lo hice vale ahora aquí lo que estoy haciendo es una función la función suma pongo igual suma y entre paréntesis selecciono el rango y en lugar del rango me va a aparecer primera suma que es lo equivalente a esto perdón buenas tardes yo creo que ella dice donde usted entró a administrador de nombres ah eso es en fórmula acá aquí está en nombres definidos está nombres administrador de nombres es esto no veo le pongo en la lupa es esto es esto Alejandra sí Alejandra es lo que dijo el compañero así es lo que el administrador de nombres donde queda está en el menú fórmulas en la sección nombres definidos y ahí está el administrador de nombres administrador de nombres ya lo encontré ok gracias muy bien entonces ahora imagínese que ahora de esto yo quiero el promedio ya no la suma entonces aquí le voy a poner promedio y como esto se llama múltiple suma le voy a poner acá igual promedio sí selecciono y vean que dice múltiple suma y me da que el promedio es de 16 veamos sí exactamente es el de 16 porque la suma da 400 y 400 entre 25 da 16 sí o 400 o perdón o 16 por 25 me da 400 ok entonces ojo esto es prácticamente lo que es el manejo de lo que es el nombre de de las celdas o del rango de celdas o de las celdas puede ser una celda puede ser dos o las que usted quiera agrupar pero eso va a determinar usted va a determinar para qué uso lo quiere decir ok estamos cristóbal ernesto mirna mirna y muchas gracias este profe diga nelson ah disculpe pero yo me quedé bien atrás cuando quise poner primera suma el primer cuadrito cuando asignamos de ahí que de ahí me vuelve a caer b2 que es lo que no he hecho para que quede primera suma ahí no no se preocupe es que la selección se llama primera suma pero si usted le da clic solo un dato de esa selección siguen teniendo el mismo nombre ah o sea que eso ya queda grabado no necesariamente tiene que quedar sí sí porque donde está el 5 es b2 pero la selección que yo tengo se llama primera suma ah correcto ok estamos vaya muy bien vamos a hacer un caso práctico diga Alejandra ya logré hacerlo de administrador de nombre ya 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 me ubiqué lo que estaba haciendo usted ok excelente que bueno ahora me quedé en en esta cosa de ajá ahí en promedio sí estos dos ya los hizo no el de segunda suma es igual una función igual suma pero en lugar de los parámetros desde D2 hasta H2 al seleccionar vamos a poner va a quedar perdón segunda suma sí va a quedar como segunda suma sí porque es el otro grupo que ha seleccionado correcto el grupo que está en en fila digamos sí ahora imagínese que yo quiero el promedio de este grupo de este grupo y de este grupo el promedio total Alejandra el tercer el valor de promedio es esta suma esta función y quiero ver la fórmula de las sumas el de las sumas es igual suma primera suma el segundo es igual suma segunda suma pero el tercero es promedio entonces igual promedio múltiple suma le voy a mandar al grupo de whatsapp a mí me da error no sé por qué veamos es importante que despejemos verdad estas dudas vamos a ver ah es que usted solamente puso primero sí y este este grupo se llama este grupo se llama primera suma Alejandra ahorita voy a probar otra vez vale los demás estamos están haciendo este este ejercicio sí ahorita ok excelente este es parte del que me van a subir al dry oye este porque lo vamos a hacer con no sé si dos o tres otras con las que vamos a trabajar ahora ok bueno en lo que terminan ahí Alejandra voy a seguir con el promedio vean igual promedio ok mire vamos a seleccionar la primera suma punto y coma luego la segunda suma punto y coma y luego la suma múltiple suma y cerramos miren y dice que de promedio me da pongámosle que 13 veamos 1 2 y 3 bloques sí me da 12 85 verdad ahí está el promedio eh entonces sí está funcionando ok quien falta de la votación señores ya llevo 20 minutos esperando que contesten por favor contestemos solo uno uno me hace falta habemos eh 14 son 13 ustedes muy bien vamos a hacer un caso práctico verdad de la parte de la de lo que estamos viendo sí también hay otra manera de asignar el nombre es a través de asignar nombre de este de esta misma parte de nombres definidos miren a través de esta opción sí lo podemos hacer seleccionando y poniendo el nombre ahí o seleccionando y en el en fórmulas asignar nombre miren como ya tengo la selección solo le puedo decir el nombre que yo considere grupo eh radial promedio le vamos a poner ok entonces si yo quiero el promedio del grupo radial entonces yo puedo poner promedio mira si yo escribo grupo de abajo ahí inclusive me dice que hay un grupo de celdas llamadas grupo radial entonces le doy tal vean y le doy enter pero como no tiene nada le vamos a poner un números al azar vean este ya no si este último lo vamos a olvidar vamos a hacer un caso práctico ok entonces una vez que hayamos seleccionado el rango de celda se oprime este botón y nos mostrará esta ventana miren aquí le vamos a poner el nombre del rango o si es una celda el nombre de la celda luego le podemos poner un comentario para acordarnos nosotros de que es lo que estamos viendo que es lo que estamos haciendo y a donde se hace referencia ok y luego le damos aceptar utilizar un nombre en una fórmula eso ya lo hicimos vean suma mi rango 5 más 10 me da 15 eso ya lo hicimos en el en la demostración anterior ahora que ya sabemos cómo nombrar tanto celdas como rangos y utilizar ese nombre dentro de tus fórmulas nos podrá facilitar el trabajo ok y es verdad si nos va a ayudar muchísimo vean a lo que me refiero vamos a ver este es el primer ejercicio espero que lo hayan hecho verdad les voy a mandar captura bueno espero que tomen la captura por favor si tomemos la captura a esto porque es de la hoja 1 esto eran ejemplos verdad ejemplos ejemplo 1 ahora vamos con ejercicio 1 si muy bien vamos a hacer algunas voy a hacer una tabla si en donde no vamos a hacer algo vamos a traer algo que ya usamos si para hacer la referencia de esto voy a traer solamente cantidad de descripción precio unitario subtotal si vamos a poner ítem 1 2 3 4 vamos a poner 20 ítems disponibles ok cantidad la descripción puede ser algo larga el precio unitario y el subtotal estos son dineros de una sola vez le cambiamos el formato general del formato general al formato contabilidad verdad entonces ítem no tiene nada que ver con cantidad ojo y el subtotal va a ser la cantidad por el precio unitario y eso lo vamos a colocar acá muy bien vamos entonces ahora acá a colocar un subtotal 2 le vamos a poner cuando hay más de un subtotal este marcamos con un número verdad aquí le vamos a poner IVA aquí le vamos a poner descuento y aquí le vamos a poner total a cancelar ok muy bien aparte vamos a hacer la tablita bien bonita aparte ok muy bien por acá le vamos a poner tabla de valores ok y vamos a usar lo que hemos visto desde la semana pasada un poco verdad y conociendo una función que ustedes todavía no la tendrían que ver pero la vamos a usar y para que se vayan abriendo campo también dentro de esta dentro de esta función ok tabla de valores vamos a poner acá que el IVA es el 13% miren el descuento es el le vamos a poner un 10% ok vengo yo fíjense bien y como voy a usar administrador de nombres le voy a asignar a esto el nombre de IVA miren y aquí está de donde lo voy a tomar miren luego aquí a este también le voy a asignar un nombre y le voy a decir que se llama descuento y aquí está miren sí muy bien ya terminé sí de hacer lo que tenía que hacer solamente vamos a colocar los factores que hacen falta acá primero ah aquí le voy a seleccionar todo esto y le voy a asignar también un nombre miren asignar nombre y le vamos a decir subtotal uno miren guión uno ok y terminé excelente esto es precio también hay que acordarnos que es precio ok ahora el subtotal dos ahora sí voy a trabajar con ella digamos que yo quiero voy a hacer una cena y necesito voy a hornear unos pollos o gallina no pollos más que todo vamos a poner es una cena familiar vamos a comprar cuatro pollos de de nueve libras si el pollo me cuesta 8.77 si voy a comprar una unidad o este caja de consomé de pollo porque no tengo creo que vale como 2.80 luego vamos a comprar dos latas dos latas de hongos que valen 1.86 dos latas de maíz que valen un dólar dos botes de salsa de soya que valen 1.10 vamos a comprar también este dos latas grandes de vegetales que valen 2.87 luego necesito porque voy a hornear necesito como son cuatro pollos necesito cuatro latas para hornear cada una vale 1.45 además de eso voy a necesitar el quiero ver este bueno el agua la tengo acá este ah voy a comprar vegetales varios voy a poner acá tres bandejas de vegetales varios que a veces en el súper están como 1.99 muy bien digamos que eso es todo salsa de soya etcétera etcétera ok muy bien necesito el subtotal el subtotal es la suma de todo esto pero esto se llama subtotal 1 miren entonces vengo acá y le pongo igual suma y le digo subtotal y ahí está miren no sé si lo alcanzan a ver subtotal 1 guión bajo 1 solo le doy tab se marca cierro paréntesis y le doy enter miren uy me ha salido algo caro en la cena de este día muy bien y como tengo también esta tabla de valores verdad ahora voy a hacer lo siguiente ya no voy a utilizar el número si no voy a utilizar el número sino que la referencia o el nombre de de la celda entonces aquí le voy a poner igual aquí a subtotal 2 por el IVA miren y tengo una celda que se llama IVA miren y le doy enter miren el IVA que va a pagar es de 823 o sea que se me sumó 74 con 54 hijo no me va a alcanzar la tarjeta pero gracias a Dios nos van a hacer un descuento el descuento es del 10% entonces igual si pero el descuento me lo hacen al subtotal 2 entonces esto por descuento miren y ahí está descuento y ya me lo marco ahí arriba y le doy enter y me van a descontar 6 con 33 ok entonces a este le puedo poner nombre también miren IVA a pagar y este le vamos a poner descuento a realizar le voy a poner así para que ustedes me entiendan de que es lo que estoy haciendo y aquí a este le vamos a poner subtotal 2 miren entonces venimos y ahí en la fórmula que dice total a pagar que es lo que vamos a hacer miren igual subtotal 2 le vamos a a sumar o no vamos a hacer la resta primero menos el IVA a pagar y a eso perdón el IVA a pagar se lo vamos a sumar y a eso le vamos a restar el descuento a realizar miren ya no estoy usando ni la cantidad ni la referencia a la celda sino que una palabra que le a la que le he dado nombre a la celda ahora le doy enter y me da que al final solamente voy a pagar 65 con 21 aquí le vamos a poner el color verde sí preguntas acá tenemos la tabla de valores preguntas día se puede poner en la en el subtotal 2 ok muy bien preguntas preguntas de cómo se ha hecho esto que no me da me da error preguntas ¿no? sí 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 Ok. Mande algo el WhatsApp. Hola. Alejandra, seleccione desde E2 hasta E21, por favor. O sea, esto, selecciónelo. Sí. Y verifique aquí qué nombre tiene. Aquí donde dice cuadro de nombre. ¿Cómo dice? No vuelvo a almorzar antes de la clase. ¿Cómo le puso, Alejandra? Sí. Ya, ya pude. ¿Ya le funcionó? Sí. ¿Se fijó cuál era el error? Sí. Ok. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Tenemos alguna pregunta al respecto de este tema? Miren, el tema bien, es. Es bien corto. ¿Verdad? Pero, este, es muy, muy importante para que le busquemos nosotros las diversas formas de aplicar, ¿verdad? Este, de aplicar estos conceptos, ¿sí? Diga, Alejandra. Póngase en la fórmula de IVA, por favor. Aquí puedo cambiar, fíjense bien. E22, por subtotal 2, miren. Me va a dar lo mismo. Y aquí lo mismo, vean. Subtotal 2, por descuento, miren. Y estoy haciendo uso de los nombres. De la asignación de nombres. ¿Algo? ¿Pregunta, Alejandra? No, estoy clara. Ok. ¿Y los demás? ¿Cómo, cómo vamos? ¿Ya pudieron hacer el ejemplo? Les voy a mandar la captura. Al WhatsApp. Permítanme un momento. La ventana. Muy bien. Aquí les compartiré cómo queda la ventana y espero ustedes hayan hecho las capturas correspondientes de las, de las fórmulas que se han utilizado. Profe. Diga. Solamente el descuento no me sale a mí. Ajá. Subtotal 2, por descuento. Ok, gracias. Vaya, muy bien. Lo demás. Muy bien. ¿Pudimos hacer este? Este ejercicio de la, de, de la factura, de la parte de abajo de la factura. O veamos todo lo demás, ¿verdad? Gracias. 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 Vaya. Muy bien. Este sería lo que trabajaríamos de tarea. Vean. Voy a explicarlo y luego si hay alguna duda me la me la me la hacen en el momento. Ok. Lo primero es que vamos en este mismo libro que hemos venido trabajando, que ustedes han estado trabajando, donde hicimos este ejemplo y donde hicimos este ejercicio. Van a crear otra hoja de cálculo y le van a poner como nombre tarea uno para cambiarle el nombre. Solamente basta con darle doble clic o darle clic derecho. Cambiar nombre. Miren. Además. No. Este ustedes lo van a hacer. No. La. Donde hemos estado practicando todas. No. Ustedes lo van a hacer. Por eso les mandé las capturas en el grupo de WhatsApp. Ah. Además, como María, como algunos estuvieron trabajando desde que yo comencé con esto. ¿Verdad? Sí. Ya lo tengo. Ya lo tienen avanzado. Entonces, si hicieron este conmigo y les mandé ya las fórmulas también, la captura, entonces es mucho más fácil. Ajá. Bueno, entonces. Una pregunta. Diga. Yo estaba intentando subir en la tarea de ayer, pero bueno, yo supuestamente la subí, pero la subí como, la subí como archivo. Sí. Sí, correcto. Como archivo. Tiene que ser. Porque la otra vez. Me equivoqué. Y casi mi. Como carpeta. Entonces, estoy viendo que están todos con mi nombre. Hay dos. Hay dos. Dos carpetas con su nombre. Sí. Vaya, voy a revisar. Pero igual ahí va a revisar. Voy a revisar y luego voy a combinar. Vaya, entonces la tarea la van a hacer en el mismo libro. Pero en una, en la tercera hoja. Y vean. Dado el contenido de la clase, dice. Realizar la siguiente asignación. En la hoja tres del libro donde se ha trabajado el ejemplo. Donde se ha trabajado el ejemplo y el ejercicio. Crear una hoja al cual llamaremos tarea uno. En ella se realizará lo siguiente. Vean. Primero. Vamos a crear una tabla de nómina de pagos. Sí. Eso es lo primero. Segundo. Crear una tabla como la del ejemplo. Donde se asignan los porcentajes de los descuentos a un hombre. Es como esto. Sí. Van a tener aquí la nómina de pagos. Y aquí a la par una tabla de valores. Así como esta. Solo que aquí va a decir. IS. AFP. FSB. Renta. Por ejemplo. Y aquí le van a poner a ustedes. 3 por ciento. 6.25 por ciento. 7 por ciento. Y 10 por ciento. Sí. Y a cada uno de ellos le va a poner un nombre. Sí. A este le puede poner el mismo de acá. A este. Y así sucesivamente. Sí. Ok. Entonces. En la nómina de pagos. Usar los nombres de esas celdas. En lugar de su referencia. Como cuando usábamos la forma a uno. Sí. Aquí sería como. Digamos que aquí es la renta. Entonces. Este es el sueldo. Entonces. Sueldo por el 10 por ciento. Y sería aquí. Ahí ya no sería así. Sería. Sueldo. Por. Renta. Por el nombre que le vamos a poner a la celda. Sí. Realizar. Con al menos 15 empleados. Dice que contenga. Código. DUI. Nombres. Apellidos. Sueldo. Sueldo. Base. IS. AFP. FSB. Renta. Anticipos. El anticipo. Ustedes. De los 15 empleados. Ustedes. Le pueden poner anticipos. Algunos. O no. Así como. Días de. Días extra. Días festivos. Laborales. Bonos. Igual que los bonos. Igual que los anticipos. Los bonos. Ustedes se los ponen. Le ponen algunos. Bonos de 50. De 100 dólares. O. O no le ponen nada. Para el final. Mostrar. Un sueldo final. Estamos. Esto se lo voy a capturar. También. Porque esto sería. La tarea. Para el día. Para este. Permítame. Se me ha escondido. Ahí está. Se me ha escondido. Donde escribo. ¿Verdad? Entonces. Ahí está la tarea. ¿Verdad? ¿Verdad? Como les digo. Miren. Ah. Esto. Esto. Ya queda. A criterio. De que cada uno. Lo haga. De la. De la. De la. De la. Todas las nóminas. Tienen que ser distintas. Ok. Nadie me puede. Al menos. Que haya trabajado. Con alguien. Pero. Los datos. Tienen que ser diferentes. Ok. Tratemos la manera. De trabajar. Eso. Por un lado. Entonces. El libro. De esta. De esta sesión. Llevará. Tres hojas. El de los ejemplos. Este ejercicio. Y la. Tarea. Si. Además. Tienen que revisar. El video. De la plataforma. Verdad. Y realizarlo. Verdad. Verdad. Muy bien. No sé si hay alguna. Alguna pregunta. La. Tenemos que seguir ahora. No. No. Yo voy a empezar a trabajar. Las tareas. A revisarlas. Hasta el día viernes. Cuando ustedes ya hayan terminado. El laboratorio. Si. Le damos. Que le da error. Le damos. no hija quien me mandó la última captura está tomando donde dice subtotal 2 a este texto, mire para quien me mandó está ocupando esta celda y esa no es la celda subtotal 2, la que tiene que llamarse así, es esta ok porque un texto con el descuento multiplicado le va a dar error, tiene que ser la celda que tiene el número del subtotal ¿y cómo hago para borrar? si le puse subtotal el subtotal y luego se lo tiene que poner a 6331 entonces trate de darle control Z para restaurar y retroceder hasta que esta celda ya no se llame tiene que llamarse C22 póngale C22 entonces aquí a esta le va a poner subtotal 2, mire ok ok, vale, muy bien si no hay dudas o preguntas eso sería eso sería todo ¿verdad? lo del día de hoy solamente quiero hacerles hincapié en lo siguiente miren el día el día de ayer sí el día de ayer creo me llamaron la atención porque algunos de ustedes ¿verdad? no están ingresando a hacer los laboratorios ¿sí? yo los invito a que hagan los laboratorios miren no hagan las prácticas que yo les doy pero hagan los laboratorios y realicen las prácticas de los videos que ahí están porque les recuerdo que lo que va a valer aquí son las notas que están teniendo ahí lo que yo les estoy dando es un es un plus es un aparte de lo que ustedes ven en la plataforma ¿sí? lo principal es hacer lo que está ¿dónde? en la en la plataforma ¿ok? no quiere decir que lo que yo les estoy mandando sea malo o o esté de más no es un complemento ¿sí? es algo que también les va a ayudar pero necesito que se pongan al día con los diversos las diversas teorías y prácticas de la plataforma porque ya me llamaron la atención de que muchos de ustedes se se están este preocupando también por la asistencia que yo les pido es recuérdense si ustedes entran y están haciendo los laboratorios y están haciendo las prácticas de la plataforma no hay ningún problema eso es lo que importa yo solamente les apoyo con la teoría y con otros ejercicios para que ustedes practiquen ¿estamos? y recordarles también verdad de que esta parte de lo del dry y todo eso no va a incidir ni en darle más puntos ni quitarle puntos en su experiencia en la plataforma lo que estamos haciendo es para yo percatarme que usted está trabajando estamos porque como les decía en la plataforma yo no yo no me entero si si por ejemplo x y participante solamente conteste laboratorio teórico y no hace la práctica aquí si me voy a dar cuenta yo en lo del dry si usted está haciendo la práctica ¿verdad? y en eso me quiero yo orientar para poderles apoyar mejor hoy voy a partir de mañana voy a empezar a calificar perdón a partir del viernes voy a empezar a calificar y en su dry va a aparecer un archivito de texto ahí voy a ir almacenando los comentarios miren el ejercicio llamado tal tiene esto esto y esto o solamente muy bien excelente ha hecho un buen trabajo y así va a ir realizando las diferentes actividades ¿ok? posiblemente no les aparezca un blog de notas sino que un excel ¿verdad? pero eso es para poderles ayudar a ustedes para yo percatarme que si están haciendo los ejercicios ¿verdad? Diego ¿qué le pasó ahí? ah tengamos cuidado ahí entonces por esa razón es que les estoy pidiendo ¿verdad? de favor que se que trabajen en la plataforma ¿ok? así es que si no hay más preguntas o dudas bueno vamos a quedar hasta acá y nos estaríamos viendo el día de mañana ¿verdad? con la última sesión de la semana ¿ok? así es que pasemos feliz tarde y bendiciones para todos gracias feliz tarde feliz tarde feliz tarde gracias